El lobo solicita la presencia de la mercenaria. Estaremos en un instante. Lo siento. Quiere ver a la mercenaria a solas. ¿Cómo? He dicho que el comandante... Sé lo que has dicho. Es solo que no lo entiendo. La orden fue esa, señor. Muy bien. Parece que tengo otras cosas que hacer. ¡Lobo te espera! Luchaste bien hoy para ser una mercenaria. No hagas esperar al lobo. Es el final. ¿Qué más podría decir? ¡Asesina! ¡Lo han matado! ¡Asesina! Así que hoy hemos vencido gracias a ti. Dime tu nombre, para así poder saludarte como procede. Jai Repater. Jai Repater. ¿Cuánto tiempo? Imposible. Debí caer. No caí. Me arrojaste a mi muerte. Hice lo que tuve que hacer. Como espartano. Ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegí a mi hermano porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Alexios debía morir. Su palabra es la ley. Lo sabes. Ya no puedes esconderte más. ¡Basta! El pasado es inmutable, Cassandra. Viviré y moriré, espartano. Hay una gran recompensa para el mercenario que pueda conseguir la cabeza del lobo. ¿Por eso estás aquí? Llevas mucho tiempo evitando el pasado. ¡Ahora vas a responderme! ¡Lio! ¡Lio! Lo que mereces es morir. Pero no hay honor en la venganza. Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater. Ese es un destino peor que la muerte. Fracasé en mi misión. No pude protegeros a ninguno de los dos. Os quería a los dos como si fueseis míos. Pero nunca lo fuisteis. Explícate. Esa pregunta... Házsela a tu madre. Espera. Busca a tu madre. Que la encuentre. Busca a mi reina. Ella sabe mucho más que yo. ¿A dónde vas a ir? A buscar mi honor. Las serpientes se reptan por la hierba. Tengo que escapar de aquí. Debería volver con Barnabás. No. 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 ¡Te estoy vigilando! Si me ven aquí, voy a tener problemas. Eso así, Lorna. ¿Pero qué? ¿Habría jurado que había visto algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Y bien? ¿Mataste a tu padre? Padrastro. Los dioses serán más benévolos si solo has cometido un padrastricidio. Nicolaos me crió y me entrenó. Era mi padre, aunque tratase de matarme después. ¿Y eso es mejor o peor? Da igual. La tuya no es la única familia con problemas del mundo. Gracias. Me alegro de tenerte por aquí, Barnabas. Es un placer. ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi madre. Está viva Barnabas. O eso creía Nicolaos. Buenas noticias por fin, alabada sea Hera. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento iremos a Fócida. El Penor dijo que nos encontraríamos allí. Me debe dinero y una explicación. Así sea, Cassandra. Y ya que vamos, pediremos a la Pitia que nos ilumine. Si alguien tiene las respuestas que buscas, es el oráculo de Delfos. Me lo pensaré. Bien. Hay reyes y reinas que viajan hasta Fócida solo para consultar a la Pitia. Puede empezar guerras o terminarlas. Dicen que... Sí, lo sé. Pero dejemos ya de hablar del oráculo. Vamos a lo que importa. Sabes dónde encontrar el Penor, ¿verdad? En Desembarco del Peregrino. Pero lo último que dijo Nicolaos es que tuviese cuidado con las serpientes que reptan en la hierba. Me parece que tendrás que prepararte mejor. El Penor es quien debería ir haciéndolo. Cuando te encargues de las serpientes, nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos. Ay, Cassandra. Con tantas emociones casi se me olvida. En tu hogar han sucedido cosas terribles. ¿Hablas de la casa vieja? Apenas se mantenía en pie. Me refiero a Cefalonia. Una enfermedad se propaga por toda la isla. Dicen que comenzó en causos y que no tiene cura. Ya han muerto muchos. Malaka, el sacerdote tenía razón. Podemos regresar a Cefalonia cuando quieras. Solo tienes que decirlo. Gracias, Barnabas. Lo tendré en mente. Vámonos. El Penor nos debe muchas explicaciones. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Preparad los remos! ¿Dónde vamos? ¡Vamos! 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 Ah, mis dios. ¿Qué tal en Megalde? El lobo ha muerto. ¡Excelente! Toma, aquí tienes lo prometido. ¿Pensabas que te iba a regatear? Cassandra, no envió a gente a dar muerte a su padre todos los días. Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Y cómo supiste que Nicolaos era mi padrastro? Me encanta el teatro. No. No.